Les recordamos que todas las notas usted las puede encontrar en las redes sociales. Búsquenos en YouTube y en Facebook como TV Actual. La Universidad Técnica Nacional C de San Carlos promueve la cultura, la recreación y el deporte en los estudiantes. Veamos. Cultura, deporte y recreación es una de las estrategias que la Universidad Técnica Nacional está utilizando para complementar la formación integral de los estudiantes. Hoy los estudiantes de la UTN están enfocados en mejorar su calidad, su aprendizaje y la Universidad tiene una estrategia importante en lo que es la calidad de la formación académica. Sin embargo, todos sabemos que la formación debe ser integral y en una estrategia de permanencia y retención de la Universidad y la cultura, deporte y recreación. El arte, el deporte y la recreación es una estrategia de acción que se ha considerado también de alta prioridad por parte de la Universidad Técnica Nacional en el sentido de que permite que las personas no solo se gradúen como profesionales en su carrera, sino que además puedan desarrollar estilos de vida saludables y que cuando se egresen, cuando salgan de la universidad, puedan seguir practicando estos estilos de vida. De ahí que entonces acá en la dirección de vida estudiantil de la sede de San Carlos y además de lo que es becas y beneficios estudiantiles, además de lo que es bienestar estudiantil, la orientación de los estudiantes, la cultura, deporte y recreación es una área que estamos promoviendo y hemos logrado incorporar o desarrollar 70 talleres en estos momentos de distintas áreas y los jóvenes, cientos de jóvenes estudiantes en estos momentos están incorporados a talleres de natación, a talleres de baloncesto, de voleibol, talleres de ajedrez, talleres de baile popular, talleres de zumba. Hay una, gracias a Dios, los muchachos han entendido que es importante y fueron al principio porque era parte también del reglamento de becas y beneficios estudiantiles y les decía que era importante que participaran en talleres y lo están haciendo, pero ahora ya no lo hacen tanto por la obligación, sino porque les gusta, ya se viene convirtiendo en un hábito y eso es lo que queremos nosotros, que se convierta en un hábito para que sea parte de su estilo de vida saludable. y tenemos un equipo estrella trabajando, los promotores, tanto a nivel artístico como a nivel deportivo y recreativo y además de eso tenemos estudiantes avanzados que son a la vez tutores y que colaboran con los demás, cuando ya están avanzados como en natación, como en danza, entonces ellos también se convierten en colaboradores. Esto trae muchos beneficios, estilo de vida saludable para los estudiantes, hábitos permanentes en su vida cotidiana, salud física, salud integral, bajar el estrés y sobre todo que pueden ellos visualizarse como futuros profesionales pero con buenos hábitos y un estilo de vida saludable que les permita ser buenos ciudadanos, buenas personas, buenos jefes de familia, buenos ciudadanos en un país en el que necesitamos de verdad una visión diferente acerca del desarrollo humano integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!